Lo que sucedió fue por una situación imponderable donde en una población donde tenemos cerca de 2.000 habitantes hay tres médicos en un hospital, una de ellas está con licencia por maternidad y los otros dos médicos tuvieron situaciones, tuvieron que pedir licencia y bueno, obviamente tres médicos pasamos en ese momento a no poder cubrir la guardia, pero bueno, inmediatamente junto con el ministerio y el área programática nos pusimos en campaña para conseguir médicos. Es muy complicado hoy en día hacer venir médicos a la provincia, es una situación a nivel nación, nosotros estamos tratando de conseguir médicos, se está haciendo una convocatoria muy grande, se ha llamado médicos, se están ingresando médicos actualmente y bueno, estamos trabajando en ello. Nosotros tenemos cubierto hoy todos los hospitales de nuestra área programática y bueno, nada, igual seguimos insistiendo en ingresar personal, ingresar médicos para cubrir toda la necesidad y las licencias, porque ahora llega el verano y vienen las licencias y lógicamente la gente debe descansar.